Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...8. ...8. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...1. Vamos por la tercera balota, es la número... ...1. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche, es la número... ...7. 81.17 es el Chontico Noche por hoy, jueves 21 de marzo de 2024. Felicitaciones a nuestros ganadores. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co